¿Cómo estás Germán? Un placer. No, no me está con vos. Bueno, ¿en qué tema estás ahora? Bueno, yo quería decir, si me permitís Germán, decía algunos pensadores griegos, filósofos, que la lujuria, dice la lujuria nos lleva por mal camino y hay que rescatar los pensamientos loables y positivos y para eso están las vías de la educación y la cultura. ¿Y? Y hablando justamente de la educación y la cultura, yo quiero hacer hincapié en lo siguiente, Germán, en la cultura. Hemos tenido en la provincia de Tucumán, ya durante el gobierno democrático, una intervención de Chicharao, ¿se acuerda usted si tiene memoria? Y del gobernador Domingo Busi. Sí. Estos dos gobiernos atentaron, pero de forma contundente, contra la estructura cultural. Y se concentraron en desarmar los cuerpos artísticos del ente de cultura, que en ese tiempo era dirección de cultura. Por ende, los artistas quedaron totalmente fuera durante cuatro o cinco meses sin contrato y tampoco no trabajaron durante esos tiempos. La tarea fue ardua, tanto los grupos estables como los grupos independientes, de teatro, música, danza, la sinfónica también. Pero eso fue hace 40 años. Hace 40 años, justamente. Pero justamente por eso quiero traer eso del pasado al presente. ¿Por qué se repite esta política con el gobernador Jaldo? ¿Cómo? Contundente. El ente de cultura pasó ahora al Ministerio de Educación. Ya no es más ente. Es una repartición más del Ministerio de Educación de la provincia. Pero usted fue uno de los principales críticos de la anterior gestión. Y justamente, porque tenemos que volver al pasado en lugar de evolucionar. Usted fue crítico del ente hace unos cinco meses. Sí, justamente. Y usted decía que se gastaba la plata. Bueno, era un tema justamente que había que... Bueno, y ese es el tema que se recibió ahora, no más ente, porque usted fue uno de los denunciantes. Y ahora va a otra parte, dice, vamos a ordenar la plata. Pero yo en este momento soy independiente, no perteneco al ente de cultura. Bueno, bueno, pero usted está defendiendo una cosa que usted criticó, que usted dijo que se malgastaba la plata. ¿Usted? Bueno, sí, yo lo dije. Y lo he sostenido. Bueno. Porque los grupos independientes... ¿Y ahora por qué? Porque los grupos independientes estaban marginados de la estructura, no es cierto, cultural de la provincia. Y hasta el día de hoy... ¿Y ahora por qué se queja que pase hoy? ¿Cuál es la diferencia entre que sea ente y sea esto? Si usted dice... Pertenecemos a una multisectoria germana. No, perdón, perdón. Si usted dice, este ente malgastaba la plata, ¿cuál es el problema? Si esto malgastaba, la pensemos que depende de la educación, para ver si no malgastan. ¿Cuál sería el problema? No, el problema sería lo siguiente. ¿Cuál? Que si el ente de cultura tuviese un presupuesto real para sostener todo lo que significa la parte artística, no lo tiene. Se da el dinero por pucho. Así. ¿Cuánto hace falta? 300 mil, dan 300 mil pesos. Pero resulta que... Tómenle un millón, muchachos, vayan a hacer obras. ¿Usted quiere eso? Y más vale. Sí, justamente el ente de cultura tiene que ser una usina generadora de arte. Usted tiene personas que necesitan comer. ¿Usted sabe que hay hambre? ¿Usted sabe que el actor tiene familia? ¿Usted sabe que el actor es un ser humano y tiene necesidades, Germán? Estamos discutiendo dos cosas distintas. A ver. Usted me quiere decir que el presupuesto, yo le digo, mira, mandalo para darle a comer a la gente y después mandalo a la cultura. Yo, esa era mi postura, te soy sincero. Primero, el hambre de la gente. Porque ¿qué va a estudiar si el chico no tiene que comer hoy día? ¿Qué se va a educar? ¿Usted cree que se va a educar el chico? Las dos cosas que fortalecer es que, Germán, discúlpame. ¿Pero qué prioriza usted? Disculpame, Germán. ¿Qué prioriza usted? Las dos cosas que fortalecer es la educación y la cultura. Son dos cosas importantes. La cultura y la identidad de un país, de un lugar, de un espacio. Es el esfuerzo que hace la gente que está dedicada a hacer arte. Son los que exteriorizan la problemática social, Germán. Correcto. Los artistas son los que generan eso. Apoyo. No me hable del hambre, porque el hambre lo sufrimos todos. Pero que escuchen. Lo sufren la parte de cultura, de educación y toda la sociedad. Sufrimos todos. Se imagina que Cijaldo, 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 eleva el pensamiento de mi ley y así es como estamos. Esto es lo resultante. ¿Pero cuál? ¿Usted quién quiere? La pregunta es nueva. Escúcheme, yo a Cijaldo lo conozco desde el año 84. Está bien. Está haciendo la misma política que hizo en Tranca, con el intendente que era don Gallereta Moreno. Pero escúcheme. Yo lo sufría en carne propia Germán. Y hoy está haciendo la misma política el señor gobernador de ignorar totalmente los cuerpos culturales y realizar una política especuladora junto con Milenio. Pero escúcheme una cosa. Pero escúcheme una cosa. Miren, claro que... Pero si usted denunció toda esa plata que se gastaba en el... Usted lo denunció hace un mes, dos meses. Es denunciado porque justamente el gobernador le da el presupuesto que corresponde a un ente de cultura y visualizar todo lo que tiene... No, 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 no. ¿Usted denunció? ¿Usted denunció que se malgastaba la plata de cultura? Por supuesto. Yo quiero. Porque de alguna manera esa plata no estaba, digamos, dedicada a quienes realizan... ¿En qué se dedicaba? No sé a quién le pasaba. Germán, yo si hubiera estado en el gabinete de Jaldo le digo. Pero... Claro. Usted se... No, Jaldo no estaba todavía. Usted hace... Bueno, pero Jaldo hace 20 años que está en el gobierno, Germán. No, pero usted le sintetiza el Jaldo... Germán, hace 20 años que Jaldo está en el gobierno. Tiene un gabinete perpetuado. Hace 20 años que está lo mismo. Pare, pare, pare. Y repetimos las mismas historias, Germán. No, 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 no. No, me parece imprudente lo que está diciendo. A ver, Germán, ¿por qué es imprudente? Porque Medina Ruiz, ¿hace 20 años que está? ¿Hace 20 años que está? Pero tiene un gabinete que... Bueno, pero... Me parece hasta imprudente... A ver, bueno, digamos... Me parece hasta imprudente que usted tiene. ¿Quién este gobernador hace 20 años que está en la provincia? Pero escúchame una cosa de gobernador hace tres meses. Bueno, tiene un gabinete nuevo, póngale que... Pero tiene gente que hace tiempo que está trabajando con él. Pero, escúchame, bueno... Le habla de don Regino Amado. ¿Hace cuántos años que está ahí trabajando? Vuelve a explicarle, vuelve a explicarle. Usted me parece imprudente lo que está diciendo. Plantear una cuestión diciendo, estos tipos están mal. ¿Usted cree? Y le vuelve a decir, ¿qué es la forma de criticar la democracia? ¿Por qué se presentan elecciones? No, yo no estoy criticando la democracia. Usted está equivocado, Germán. Yo vengo del tiempo de la dictadura. No, pero... Los artistas eran buscados en el tiempo de la dictadura y no se han desaparecido. Y hoy en día, con una democracia, usted tiene que elevar todo esto. Esto no lo tiene que bajar. Lo otro desapareció. Este es un sistema restaurado. No, no, no. No han evolucionado, Germán, como por el ponte. No, 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 espéreme una cosa. Con esto termino. Me parece hasta desafortunado que te dice... No, yo no... Mire, usted está vivo. No, yo le estoy hablando de... Está acá y no desapareció. Yo le hablo de una realidad. No me hable del hambre, porque el hambre lo están sufriendo todos, Germán. Usted quiere enancarse en aquellos que desaparecen... Discúlpame, Germán, el hambre lo están sufriendo todos. No, 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 no me james de conversación. Usted quiere enancarse... Director de Cultura, Pedro. Pero pare, pare, pare. Usted, ¿qué quiere? Bien, Germán, sí, te escucho. Usted me dijo, aquello desaparecido, usted está vivo y está acá. Y no hable más. Le agradezco que haya venido. Le agradezco, Germán. Vamos a una corte, señores.